¿Qué es un egregor? Bienvenidos a Café con Pan. ¿Te has preguntado qué es un egregor? Un egregor inicialmente es un pensamiento que va tomando forma, sea cual sea su tema. Puede ser tanto positivo como negativo. Esta forma de pensamiento se unirá a pensamientos colectivos que sean similares. Estos se unirán cada vez más, convirtiéndose así en una entidad energética. Un egregor es producido por una poderosa corriente del pensamiento. Puede ser este colectivo, pero también puede ser de manera particular. Me explico. Hay personas que tienen un pensamiento muy poderoso o la capacidad de crear estos egregores desde su mente. Cuando varias personas se centran en el mismo objetivo o en el mismo pensamiento, con la misma intensidad se desarrolla una energía en común, pero también puede ser de manera particular. Ese poder del pensamiento que nosotros generamos a una situación es muy probablemente que se forme ese egregor. Todos conocemos este efecto estimulante. Lo hemos experimentado cuando compartimos con otros un proyecto emocionante, un momento fuerte, un momento feliz, ya sean buenas noticias o catástrofes. Entonces, ¿qué egregor vamos a crear? Todos nuestros pensamientos de amor y por lo contrario, de odio o de ira, van a crear esa corriente. Todos sabemos lo que queremos ver florecer en nuestro mundo. Lo que queremos crear positivamente. La focalización de un solo tema sobre el que estamos viviendo en ese momento, genera un egregor, ya sea positivo o negativo. Como por ejemplo es la ira, la frustración, atrayendo más y más energía negativa, generando así pensamientos oscuros y manteniéndolos en ese estado. Pero también creamos egregores de soluciones de la salida de algunas situaciones dolorosas o complicadas para nosotros. Enviamos luz o niebla sobre la humanidad o sobre nosotros mismos. Por lo tanto, es importante lo que piensas, así como lo que sientes, a lo que le das energía y poder. Es ideal permanecer en un estado mental positivo, para que podamos traer una visualización y una realización de hechos con nuestro pensamiento, pero desde un pensamiento positivo. Elige qué pensar, elige qué sentir, elige la paz, el amor, la luz, en fin, todo lo positivo. Nosotros creamos egregores de alegría, de amor, de paz, de tranquilidad, para nosotros mismos y para los demás. Cuanto más se unan estas energías de luz, más rápido se dispersará la oscuridad. ¿No te parece? Es importante ese pensamiento. Muchas veces cuando estamos en la oscuridad, en esos pensamientos que nos agobian, que nos hunden o que nos ponen en una depresión absoluta, generalmente atraen más negatividad a nuestra vida. Por lo tanto, como te decía, es de suma importancia traer pensamientos a nosotros que sean positivos. Podemos ayudarnos de alguna manera con decretos, afirmaciones o simplemente pensando bonito, pensando en positivo. Espero que te haya gustado este tema. Es de suma importancia que me regales tu like, tu comentario o compartir, ya que eso es muy importante para nuestro canal y para que siga adelante este contenido. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!